¡Gilberto! ¡Gilberto! ¡Por ahí no, Gilberto! Oye, llámame Gigi. Gigi. ¿Pero tú te llamas Gilberto? Gigi Maycott. Cuando tú eras bien, tú eras Gilberto. Eh, déjame llamar. Ven acá, ven, señor. Este señor, yo después no jubilarlo. Dígame, señora. No te preocupes, ni con maquillaje se ve bien. Usted está como medio enamoradona, eh. ¡No! Soy una mujer felizmente. No, porque uno no sabe los códigos. Sí, sí, sí. Yo tengo 22 años trabajando con ella. Te callas, tú sabes que te doy. Mira. Pero yo me aprieto, yo me voy a poner nadie a ella. Sí, lo que pasa es que tú hay que darte bien. Mira, atienden, porque eres sordo. No, ya hay una confianza por la calle. Vaya y llame allá atrás al colmado, no al moreno, porque el moreno nos quedó mal. Llame al otro colmado. Al otro, ahí colmado blanco. Colmado blanco. Y traigan un botellón de agua ahora. Él es sordo. Sí, él es sordo. Y le traigan un botellón de agua del colmado blanco. Blanco, sí. Y oigan una cosa. Ese perro llévalo al veterinario, porque me está escupiendo la purina. No quiere comer. Mire, él es el encargado. Ah, ¿eh? Sí, que va a estar conmigo en la campaña. Mucho gusto. Conózcalo. Ah, sí. Yo como que lo he visto a usted. Es como en algún sitio como que yo lo he visto a usted. Tú sabes que por darle golpe a muchachos y a viejos caen presos no igual. No me hagas una golpea como muchacho aunque caiga preso como viejo. Busca el agua donde te mandan. Vete, busco. Vete a donde te mandan a buscar tu agua. Ya sé cómo que... Vete, busco el agua. Vaya a buscar el agua. Sí, está bien. Que me hagas blanco. Sí, no lo repita tarde. Él es sordo. Señora. Señora, yo necesito el dinero para ir resolviendo algunas cosas. Permiso, señora. Ajá. Ay, sí, yo sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo que sí? ¿Usted lo conoce? ¿Cómo que no? Entrégueme el dinero antes que todos me acaben de conocer. Porque a mí me gusta hacer mi trabajo en silencio. Y lo que pasa es que yo el dinero se lo voy a entregar un rato, pero no sé cuál es el apuro si usted hoy ya no va a hacer nada con esos 50 millones de pesos. ¿Cómo que no? Con 50 millones de pesos no hay horas para hacer cosas. Mira, yo necesito que usted ande con menudo para cuando yo llegue a los sitios, usted dé. No se preocupa que yo tengo todos. Señoras, señoras. Él es sordo. Sí. Cuidado si la sorda es usted y no está oyendo la voz de su corazón. ¡Ahhh! 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 ¡Gigi! 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 Un gran es pero que hagamos un trabajo bien amplió de publicidad! No, no. Así que donde quiera que ella llegue, llegues así, perra. Perra. ¿Y ese termino? ¿Y ese termino? Dime. ¿Ay mi amor, baja al barrio? Ya nosotros los fiti fiti tenemos ya nuestro candidato fiti fiti. Baja chula. Baja. Baja. Ay, mira, necesito que tú me definas Que tú me estás hablando por teléfono La campaña limpia y esas cosas Hasta sucia te la hacemos ¿Cómo la quieres? ¿Limpia o sucia? No, es que hay que hacer su compañita sucia El que no hace sucia no va a pagar Yo necesito ganar Voy a necesitar 10 ayudantes Con make-up Y con brocha Para que vaya pintando de negro ¿Cuánto necesitas para eso? Vamos a hablar de 2 millones ¿Me lo puede dar el presupuesto que le va a dar a él? Sí, 1,50 millones Bueno, pero Dios mío, por aquí no hay timbre Doña, mire Al favor, y búdese Dos edificios más por abajo Me está trayendo toda agua Pero yo estoy aquí haciendo mi trabajo Cada brocha que tú das Son mil pesos que te tengo que estar pagando Vamos, por favor, llévemela a la cocina Pero al botellón no Ay, Dios mío Ay, Dios mío, por fin hay algo en esta casa Qué bueno No, pero yo le di chance Doña, mire Mientras tanto usted siga viviendo en ese edificio tacacho Esto es un penjao, mi amor ¿Qué quiere que haga? Está bien Gracias, dile que ¿Qué le digo? No, 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 está bien Yo resuelvo en el colmado Porque siempre yo tengo dinero de fondo ahí Ah, está bien Ok Sí, ¿qué pasa? ¿Se conoce? No, que yo como que lo he visto a él Ah, ok, él es mi Bueno, quien me va a manejar la campaña Un saludo a Polo Polo ¿Eh? ¿Él es Polo? El estratega político Pues sí, mire, lo que tenemos que ir A los barrios más desposeídos Y engañarlos con disparaticos de apesas Ah, una pregunta antes que se me olvide ¿Cómo usted estudió la...? ¿Parla? Llega Ajá Él te conoció, resuelve El Polo ¿Cómo se me daña? Dime, Gordo Mira Tú no eres que traje el colmado a un menudo ya No, ya no trabaja Hoy yo lo que te voy a decir Hoy yo lo que te voy a decir Yo te he visto aquí Hoy yo lo que te voy a decir Cállate esa boca Para no cosete Tú eres del libre Gordo Ay, espérate Vamos, espérate Pero, Gordo Espérate Gordo Gordo Pero, pero, pero Está bien, ya me voy a ir Está bien, pero, pero Espérate Gordo Ay, Dios mío Pues si, te dejo que empieza a hacer algún trabajo De regalarle muñequas en fuera A los carajitos De esas muñequitas que son gambas Que son chiquititas Pero, mire Eso hace Ay, sí Ay, ¿te la consigue? No, ¿cómo que sí? No, ¿cómo que ha visto eso? Esa, esa, esa muñequita Nada más la de Chedi le supera Sí La negra caridad La negra caridad Una muñeca que Chedi hizo 500 Y parece que parieron Tiene 600 Ok Entonces yo necesito Eh, yo voy a Yo, ¿qué tú vas a hacer? Ay, Dios mío Que tú me tomas maquillas Más el día entero ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No, no, era otro delivery ¿Quién es? Ya yo le dije que el agua llegó Usted sabe que ellos parecen Que se conectan entre todos No, la verdad es que estos delivery Hay que quitarle Sí, porque ellos no vienen Pero si uno llaman, vienen todos Ah, qué bueno que los sacó Demasiado El lunes ya salir Ya totalmente ganadora No se preocupe Entonces necesito ese dinero Esos 50 millones de pesos Que le voy a entregar Sí, pero va Entréguemelo Y después terminamos de hablar Porque tú estás hablando Porque estás amenazando Está amenazando con entregarlo Y no lo trae Oye, no cabía Candidata Le pido excusas Porque Fue en 150 mil afiches Que tiré a la calle Y dije de los afiches Nadie los lee Y saqué aquí Lo que les llamamos El candelario De las faunas Y yo ¿Esto qué es? Él es un asesor de imagen ¿El asesor? Él es un asesor de imagen Oye, le doy debajo la ala No, no Conmigo no uses a baño Conmigo no No, no Bota las actas tú quieres Entonces mira el candidato Le saqué aquí En estos calendarios La fauna viviente Vean las ballenas Jorobadas Mira allá siempre Que tengo la cámara encendida Para cualquier cosa allá Correcto Las ballenas jorobadas De Sabaná Correcto Polo, mucho gusto Usted que yo Polo Encargado de campaña De aquí La No Esperate Esperate Max Mi Infeliz ganadora Esperate Que son 150 mil Que regalos inmediatamente Y la gente está ahí Regado en la calle Señor Hay una confusión aquí ¿Eh? Es que no Me siento Estoy agotada Yo creo No, no, no ¿Usted? Polo Eh, polo ¿Y usted? No, no Yo soy polo Usted será Polo Norte Polo Real Soy yo El estratega político Soy yo El que ha hecho ganar A todos los candidatos De este país Soy yo Yo he trabajado En la campaña política De todos Yo creo que aquí Bueno, porque se llama Polo Porque hay mucho O sea, usted lo mandaron ¿Para qué? Ay, no es capo Una pregunta, caballero Una pregunta Una pregunta ¿Usted cree que Como usted me vaya a dañar Mi imagen política? ¿Qué pasó? Yo ya vi en TVVS Pero mi hijo Este me siga Me iba a romper brazos Me iba a dejar ¿No me va a dejar entrar? Pero ese es mi sobrinito Polito Que le decimos Polito Que es quien me va a traer Los 50 millones de pesos Que lo mandé a buscar Ah ¿Por qué no le ha llegado? Tres veces venía Pero este hombre ¿No me va a dejar entrar? No, lo que pasa Yo también soy seguridad Ah, pues el dinero Sí, este es el dinero Que lo mandé a buscar A la empresa mía Para que sea en efectivo Así mismo Porque no puedo No quiero pregar más 50 millones Ahí está Ah, no Pues no hay problema Yo voy a empezar A trabajar inmediatamente Con eso Sí, vamos No, pero es que estoy un poquito Es que estoy un poco confundida Señor, hábleme Porque es que Polo Diga Candidata Yo soy el único Polo Que hay aquí Yo soy el que es de Recomendó Mario Ah, no, no, espérate Yo soy el que recomendó Mario Aquí Y el único que ha hecho Campaña por usted Soy yo Ese soy yo Polo Y a mí nadie me va a quitar Ayúdame Polo Mire, usted es un freco El Polo es él Porque el único que conoce a Mario Es Polo Usted es un falso Saludo, saludo Sí, buenas Te preste el traje por media hora ¿Cuántas horas van ya? Nando No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Nando Estamos en medio de un negocio Nando ¿Cuánto hay? No Espérate Pero fue por media hora Quítate la camisa también Quítate la camisa Si te tienen que ir en cuero Vete en cuero Está bien Yo no había visto gente Están miserables Miserables, ¿no? Miserables, ¿no? Por un trapo Disparáselo ahí Un trapo de saco Ese trapo Ese saco Ahí va a pagar Toda la Premier ¿Qué importa? No importa Pero venga, hasta por media hora Ya van como tres horas Pero delivery ¿Y dónde tú estabas? ¿Qué tú estabas haciendo? No, que esta gente pidieron Un botellón de algo Y no han pagado, señora ¿Qué no? ¡Deme el dinero! 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 ¡Deme el dinero!